Se están realizando este tipo de operativos para determinar las personas que estarían arribando a la capital, si tienen su documentación al día, si están viajando dentro de las unidades pertinentes y no en tolvas de camiones. ¿Qué se sabe al respecto, Ayrton? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eli? Buenas tardes. Así es, tal como tú ya lo has detallado. Nos encontramos en la altura del kilómetro 56 y medio de la Panamericana Sur. Y como tú puedes ver, aquí se está realizando en realidad un operativo en los autobuses que vienen circulando por esta zona, en sentido del sur, hacia el ingreso a Lima. Es un operativo que ha montado la División de Carreteras de manera preventiva, también porque recordemos que en las últimas semanas se han anunciado la llegada de manifestantes de diversos puntos del sur de nuestro país. Por ello es que la División de Carreteras ha llegado, también ha cerrado igual una de las vías con sentido al ingreso a Lima. Y se está realizando efectivamente este operativo con fin de identificar a algunas personas que quieran llegar a realizar manifestaciones en la capital del país, tal como se ha anunciado en esta marcha de los cuatro suyos. Nosotros nos encontramos con el Coronel Mesa, que es el jefe de la División de la Policía de Carreteras. Para que nos dé mayor detalle, ¿qué es lo que has encontrado? Coronel, muy buenas tardes. Desde tempranas horas se ha montado este operativo. ¿Qué resultados hemos obtenido hasta esta hora de la tarde? Muy buenas tardes. En realidad, la Policía Nacional lo que está haciendo es reforzar sus servicios de seguridad, de vigilancia, en toda la red vial, no solamente en este lugar. Y esto no es desde la mañana, ya tiene varios días en los cuales se está realizando estas actividades de fiscalización. Lo que estamos haciendo nosotros es identificar a posibles conductores que puedan infringir las normas de tránsito, la reglamentación que respalda el uso correcto de las vías. Vemos que hay varios buses que han sido intervenidos. Coméntenos, por favor. Incluso algunos hay detenidos también. Lo que se ha hecho, como le digo, es cumplir escrupulosamente y estrictamente lo que establece la ley. Algunos vehículos han sido detectados con documentos que no se están en regla. Y obviamente, si corresponde, han sido trasladados a las unidades policiales que corren. Entiendan ustedes, por favor, que la Policía Nacional lo que está haciendo simplemente es la labor constitucional para la cual existe. Es la función de la policía hacer esta fiscalización. Seríamos responsables si no lo hiciéramos. Seríamos responsables si ciudadanos que son trasladados en la tolva de un camión, de manera malsana, atentando contra su vida, contra su seguridad, contra su propia dignidad, sufren un accidente. Entonces la policía sería cuestionada por no hacer, y válidamente por no hacer su trabajo. Como autoridades tenemos esta misión y estamos tratando de cumplirla de la mejor manera. Es más con el que estamos en un estado de emergencia, lo que claramente también significa que el control tendría que hacer. Eli, sí, tu consulta desde estudio. Sí, aprovechando que estamos con el efectivo policial, consultarle qué tipo de infracción es la más recurrente que ellos han podido evidenciar. La consulta desde estudio es qué infracción hemos notado que es la más recurrente en estos vehículos que están ingresando a Lima. Son vehículos que están ingresando a Lima, muchos de ellos vehículos de transporte público, vehículos de transporte público sin contar con seguros obligatorios de excedente de tránsito, SOAT, sin contar con revisiones técnicas actualizadas. Actualmente esos hechos en un vehículo de transporte público constituyen un delito tipificado en el artículo 273-A del Código Penal. Se llama producción de peligro en servicio público. Y procedemos a la detención inmediata por encontrarse en Clarancia. Es una atribución constitucional de la policía. Se han encontrado también algunos vehículos cuyos pasajeros habrían bajado antes de este control, ¿verdad? Lo que estamos observando, porque estamos actuando en paralelo con los agentes de la inteligencia de la Policía Nacional, es que efectivamente con la finalidad de eludir, de evadir los controles policiales, muchas personas que se han trasladado en estos vehículos están descendiendo de ellos en localidades cercanas. Están subiendo vehículos de transporte público distrital, digámoslo así. ¿Cómo la finalidad puede evitar que nosotros podamos identificarlos? La Policía Nacional está llevando un control escrupuloso de aquellas personas que se han trasladado para participar en estas marchas y esperamos que lo hagan de manera pacífica. De lo contrario, van a ser plenamente identificados porque los hemos ingresado a una base de datos donde podamos identificarlos fácilmente. Ayrton. Eli, contigo por alguna consulta de estudio. Sí, la verdad es que nos ha impactado la gran cantidad de camiones que llevan a personas en sus tolvas y sabemos que es un riesgo sobre todo para la integridad de los viajeros. Quisiera consultarle al efectivo policial qué tipo de sanción, a qué tipo de sanción se enfrenta una persona que moviliza de esta forma a pasajeros poniendo en riesgo su vida. Fernando, hablando ahora de las sanciones, estas personas que están transportando pasajeros en las tolvas adaptadas también, ¿qué tipo de castigo o penalidad podrían recibir? Quisiera, nosotros estamos en este momento infraccionándolos según el Reglamento Nacional de Tránsito. Algunos de ellos cuando identificamos que constituyen delitos estamos procediendo a la detención como ocurrió el día de ayer en la vía Los Libertadores en el distrito de Humay donde una caravana de 14 vehículos fue intervenida por la policía. Cuatro conductores fueron detenidos, uno de ellos inclusive de manera maliciosa había adulterado las placas laterales de este vehículo. ¿Qué persona en su sano juicio que no está cometiendo ningún hecho irregular o un delito tendría motivos para hacer eso? Nosotros los hemos detenido y a pesar de que estas 300 personas intentaban presionar a la policía para que los pongan en libertad nosotros hemos procedido conforme a ley y los hemos puesto a disposición del Ministerio Público quienes han actuado en sus funciones. Sabemos que ellos han sido puestos en libertad en horas de la noche y han continuado con su recorrido. ¿Qué pasa con las unidades? ¿Qué pasa con las unidades que tenemos, Eli, desde este punto de la Panamericana? ¿Con los vehículos? ¿Van a ser decomisados? ¿Cuál es el proceder? De hecho, muchos de estos vehículos han sido intervenidos. Se han detallado ahora que han sido 14 vehículos los intervenidos y cuatro de ellos los que han sido puestos en la comisaría han estado detenidos. Hasta ahora también podemos informar, Eli, que se han registrado algunos vehículos que habían estado trasladando colchones, mochilas, incluso muchos de ellos megáfonos. ¿Con qué finalidad en realidad quizás para llegar hasta la capital y finalmente poder abastecer a estos manifestantes que se reúnen en la capital? Lo importante aquí también, Eli, resaltar es que la policía de carreteras, a todas las personas que han ido pasando el control, se les ha identificado, los han empadronado, les han tomado fotografías respectivas y les han pedido también los DNI a fin de si es que estas personas son vistas en manifestaciones en la capital, ¿verdad? Cometiendo algún tipo de delito, alterando el orden público o en todo caso dañando también la infraestructura pública, puedan ser plenamente identificados, Eli. Es muy importante la labor que está realizando la Policía Nacional del Perú. Solamente para precisar, las personas que fueron intervenidas el día de ayer han quedado en libertad, pero ¿qué pasa con los vehículos? Actualmente se encuentran en el depósito, han sido regresados a sus propietarios, ¿cuál es esa información exacta? Entendemos que cuatro de los vehículos, como te mencionaba, han sido retenidos, se encuentran en la comisaría aquí del sector, porque como te mencionaba, han sido 14 los intervenidos, pero cuatro son los que han sido retenidos, se encuentran en este momento retenidos en la comisaría aquí del sector y van a hacer, claro, las investigaciones pertinentes para determinar cuáles habrían sido su finalidad. Muchos de ellos, incluso como ha mencionado el coronel, tenían las placas adulteradas, claramente algo que también configura un delito y como hemos escuchado, también van a ser infraccionados por parte de la policía. Perfecto, Ayrton, ahora queda todo muy claro, te agradezco mucho por el reporte también al efectivo policial que actúa de vocero para entender ese tipo de operaciones que se están registrando en la Panamericana Sur a la altura de Pocuzana. Gracias a ambos. Hacemos una pequeña...